Nos vinimos en esta mañana aquí a la obra del puente Valentín Vergara. Sabemos que, bueno, están en pleno trabajo, aquí estamos con Donato, que nos da un minuto de su tiempo, en plena labor en esta mañana. Queremos que nos cuenten, por ejemplo, en qué etapa están en este momento y cuál es la etapa que sigue, ¿no? Porque vemos que mucha gente está haciendo diferentes cosas aquí en este puente. Sí, bien, buen día, digamos. Bueno, mira, la etapa casi está, como verá, estábamos casi en la etapa final. Ahora estamos haciendo por ahí la parte de los medios New Jersey, ¿sí? Posteriormente se va a hacer la parte que son las losas de acceso, que ya son de ambas punteras. Con eso, ¿viste?, ya casi la tarea estaríamos finalizando. No obstante, posiblemente la obra se pueda habilitar mucho más antes, porque nos faltan los revestimientos de los canales, que eso se puede hacer. Seguidamente. Bueno, obviamente después, como verán ustedes, que se ven por ahí en las juntas, son juntas de dilataciones, que también es un trabajo, pero bueno. Pero no obstante, digamos, la obra casi prácticamente, lo que falta acá, como se ve ahí, es la parte de los New Jersey, la armadura, son cuatro o cinco días, una semana de trabajo más, que se terminaría toda la parte de los New Jersey. Sí, y casi el puente estaría, digamos, para entregar y para habilitarlo, si querés, digamos, la parte de este paso. Como dije, por ahí nos va a quedar los revestimientos del canal, pero eso ya se puede hacer, digamos, no implica, digamos, la obra del puente en sí. Así que ese sería, digamos, casi estaríamos en las últimas etapas de la obra. Con respecto a la obra, entonces, ¿quiere decir que la parte más gruesa o más costosa o que más tiempo tardó ya se hizo? Correcto, exactamente. Era la loza en sí, propiamente dicho, que es lo que más costó. Está prácticamente... Es un detalle, lo que nos está faltando son, como te dije, el New Jersey y ya estaría prácticamente para habilitarlo. Lo más grueso ya está, digamos. Estamos casi en la etapa de terminaciones de obras finas y terminando. Nos faltaría, obviamente, nos faltan las barandas de los costados de ambos lados, que serían la protección peatonal, que también lo tenemos, que también tampoco no es mucho, están todas las barandas, ya están acá. Así que no queda mucho tiempo, digamos, para la obra. Así que yo creo que en breve, no sé si a fines de agosto o algo así, o antes posiblemente esto se va a habilitar. Yo creo que por ahí mucho más antes, ¿viste? Pero dependiendo, digamos, a ver cómo tienen programado y cuándo habilitarlo. Pero estamos ya casi en la etapa final. Bueno, impresionante. Eso es una buena noticia porque esto es algo que, por lo menos para nosotros, lo hemos esperado durante mucho tiempo. ¿Esta empresa siempre estuvo a cargo de esta obra? Correcto, sí. Es la empresa Geisel Construcciones. Siempre estuvo a cargo de esta obra, sí, por supuesto. ¿Y cuánto tiempo tenían estipulado que se iba a terminar? O digo, ¿hubo modificaciones en ese lapso de tiempo? Sí, hubo modificaciones porque ya sea por la pandemia y por otras cosas, se fueron corriendo los tiempos. De hecho, esta obra estaba un poco neutralizada, sí. Pero ahora sí, el tiempo era corto, creo que era algo de un año, algo así. Todo eso ha pasado, pandemia y demás cosas. Pero bueno, ahora ya, viste, estamos ya en lo último, digamos. Sí, se han corrido las fechas. Y con respecto a la obra en sí, ¿hubo modificaciones en el puente? ¿La primera idea era la que se va a culminar? Sí, hubo modificaciones. En sí, esta obra era muy distinta, se modificó. Si como ustedes lo ven de un costado, por ahí el puente se ve curvo. La primera fue derecha, quedaba muy alto, es decir, al quedar muy alto y derecho, quedaban las casitas prácticamente allá tapadas con el terraplén en la bajada. Entonces se modificó, por eso es que el puente tiene una curvatura. Sí, se modificó. ¿Y de ancho siempre fue este diámetro? Sí, sí, eso sí, eso no cambió, se mantuvo. ¿Ustedes entonces, de qué empresa son y de dónde son? Esta es la empresa de Ageise Construcciones, es de Chascomús, sí, somos de allá. ¿Y todos los que trabajan aquí son de otras localidades o de otras ciudades? Sí, la verdad que sí, digamos, somos de distintos lugares, hay gente de La Plata, hay gente de Buenos Aires, sí, es variado. Hay locales, locales también hay algunos, pero sí. Habló de lo que van a ser, digamos, la parte donde hay que ingresar o, bueno, o descender, ¿no es cierto?, de aquí, del puente. ¿Tienen ya programado, ideado cómo es el ingreso al puente? Esa parte todavía no, sé que, no sé, en estos días o la semana que viene o algo así, va a haber una, no sé si van a hacer algo de la parte municipal, van a ascender por este lado, me parece, sí, pero si es la pregunta, te referís a eso, digamos, creo que va a ser por este lado, sí, por eso es que justamente estamos ahí haciendo la loza de aproximación, ya acomodando el suelo un poco para poder, que puedan ascender a este lugar. Bueno, la verdad que impresionante esta obra, la hemos seguido bastante de cerca durante todo este tiempo y según lo que usted me dice, como encargado de esta obra, es que no falta tanto para que se culmine. Correcto, sí, falta muy poquito, muy poquito, ya sé que ya la obra tendría que estar entregada, pero bueno, por cosas, por X cosas que pasan a veces en la obra, se va demorando, sí, yo creo lo más antes posible. No tengo bien la fecha, el ingeniero lo tiene más claro, digamos, la fecha de entrega de la obra, sí, pero sí, yo creo que lo más antes posible estamos tratando de hacer lo que este puente se habilite. Ok, con respecto a las modificaciones aquí en el río, por ejemplo, la tierra que se ha removido, ¿de eso tienen algún dato? ¿Se va a emparejar de alguna forma? Sí, sí, correcto, todo lo que se ve por ahí, excavado y todo eso está... No, no, hay una modificación que es todo un terraplén, hay una cierta cantidad de metros, tanto aguas arriba, tanto aguas abajo, revestimiento de hormigón y después, obviamente, que se modifica todo, se hace una especie de talud, una terminación, digamos, que queda muy bien. Las medidas de seguridad que se tienen que tomar de precaución o de señalamiento aquí en el puente, ¿también está a cargo de ustedes? Correcto, sí, sí, todo lo que es, digamos, la parte de seguridad nos corresponde a nosotros, sí, por supuesto. Bueno, señores, la verdad que muchísimas gracias por estos minutos, sabemos que están trabajando mucho, así que, bueno, seguramente estaremos aquí cuando esto se inaugure y se habilite. Bueno, 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 gracias por la nota, así que, nada, estamos para eso. Bueno, 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 bueno. ¡Gracias!